Yucatán. Sin embargo, advirtió que esta vez no actuará con imparcialidad y defenderá sus propuestas de campaña, pese a que las personas decidan lo contrario. Política. En la ciudad de México, detalló que esta megaconsulta será costeada por los senadores, y seguirá el mismo método que la del nuevo Aeropuerto Internacional de México. Asimismo, el conteo lo llevará a la Fundación Arturo Rosenbluet. Por otro lado, desmintió los rumores sobre la supuesta boda de su segundo hijo Andrés Manuel López Beltrán con la ex Miss Venezuela 2011, Irene Esa. El tabasqueño dijo que se trata de rumores inventados por sus adversarios, los conservadores. También señaló que para mañana, en su cumpleaños 65, solo pedirá al creador, tener salud y vida por lo menos seis años, para terminar el sexenio y realizar los cambios de lo que ha denominado como la cuarta transformación del país. Tren Maya será construido a partir del próximo 16 de diciembre en Palenque. El Tren Maya será construido a partir del próximo 16 de diciembre en Palenque, Chiapas, anunció el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, después de la reunión con el presidente electo Andrés Manuel López Obrador. El 16 de diciembre en Palenque se estará iniciando ya la construcción, Rogelio, de lo que es el Tren Maya, y pues estamos muy contentos de estar participando en ese proyecto que es trascendental, dijo en conferencia de prensa Vila Dosal. La política AMLO realiza recorrido en Santa Lucía la obra de infraestructura ferroviaria y es uno de los 25 proyectos estratégicos del tabasqueño, costará cerca de 160 mil millones de pesos y recorrerá 1.500 kilómetros, por los que transitará por todas las zonas arqueológicas de la península del sureste. El tabasqueño llegó a las 9 horas al Centro Internacional de Congresos de Yucatán, en el que también concurrirán los gobernadores saliente y entrante de Chiapas, Manuel Velasco Covello y Rutililio Escandón, el de Campeche, Alejandro Moreno Cádenas, el de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, así como los saliente y entrante de Tabasco, Arturo Núñez Jiménez y Adán Augusto López. También asistirá parte del Gabinete de Economía y Turismo de López Obrador. A las 6 horas de esta mañana tomaron un vuelo comercial de la Ciudad de México a Mérida, los futuros secretarios de Hacienda, Carlos Urzúa, el de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, la de Energía, Rocío Nale, el de Turismo, Miguel Torruco, la de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Josefa González Blanco, el próximo director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, y el vocero Jesús Ramírez Cuevas.